¿Cómo sería el teléfono perfecto? ¿Quién sería el fabricante de la pantalla? ¿Quién aportaría el audio? ¿Quién el software? ¿Quién las cámaras? ¿Quién el microprocesador? Bien, como ya viene siendo habitual de hecho creo que va a ser la cuarta o la quinta vez que haga este vídeo, voy a escoger los mejores apartados de los mejores teléfonos y los voy a combinar en un Geek Phone, en el teléfono perfecto Va a quedar algo curioso pero potente, muy capaz en cada uno de los apartados, veremos luego también el precio, así que como siempre bienvenido a Movizona 10-11 apartados de teléfonos que haya probado, ojo, muy importante porque habrá alguna persona que diga oye, pero es que hay un teléfono, ya, pero a lo mejor ese teléfono no lo he probado, por estas manitas han pasado de lo mejor en este 2020 os aviso que este apartado es el más personal y aquí me he dejado llevar 100% por mis gustos Oppo Find X2 Pro, sin ninguna duda tanto el normal como la versión Lamborghini me parecen espectaculares bien rematados, materiales, detalles, etc. creo que Oppo se llevó este apartado también en el 2019 muy merecido, incluso si tuviera que escoger un gama media para este apartado se lo seguiría dando a Oppo por el Find X2 Neo ese teléfono la verdad es que era muy pero que muy bonito pero bueno, nos quedamos con el Oppo Find X2 Pro siguiente apartado si hablamos de biometría alguno dirá bueno, se lo va a dar al iPhone seguro porque tiene un desbloqueo facial perfecto ya pero en tiempos de pandemia con toda esta movida que hay actualmente no tener un sensor de huellas creo que es una cagada y no te niego que ese desbloqueo facial es el mejor del mercado es muy bueno pero seamos sinceros tenemos que escoger algo un poquito más completo así que bueno aquí la verdad es que podría haber escogido cualquier gama alta de Huawei porque tienen un buen desbloqueo facial completo que funciona con poca luz y también un sensor de huellas muy top pero me voy a quedar con el Mate 40 Pro que desbloquea con el rostro incluso de noche como os he dicho tiene un sensor de huellas muy top y al final eso es lo que todos queremos opciones rapidez seguridad y Huawei es una de las pocas que ha estado a la altura en los dos apartados de la biometría en 2020 ¿Quién sería el fabricante que aportaría el sistema de audio para mi Geek Phone? muy importante aunque quizás no lo vaya a usar nunca me viene mal tener al menos la opción del jack de 3.5 milímetros esto la verdad es que hace que la gran mayoría de fabricantes se caigan nos quedan pocos y he escogido al Sony Xperia 1 Mark II no solo por eso también por el tema de los altavoces yo creo que es un claro ganador este Xperia 1 Mark II no lo he dudado en ningún momento os podría hablar largo y tendido de este aspecto pero los que habéis probado algo de Sony auriculares altavoces material profesional en materia de audio creo que no hay muchas dudas con Sony de lo mejor así que mi Geek Phone tendría un sistema de audio de Sony Sony también hace unas muy buenas pantallas aunque sigo pensando que Samsung está un pasito por delante cada vez están más cerca la una de la otra por tanto la pantalla de mi teléfono sería fabricada si ellos quieren claro por Samsung escogería al Note 20 Ultra la verdad es que es una maravilla en contraste definición color calibración brillo ángulos de visión el único pero esto ya es algo personal es el tema de la curva más allá de esto los 120 Hz son una auténtica delicia y en 2021 teléfono de gama alta que se lance sin una alta tasa de refresco se va a llevar un hachazo por mi parte sea cual sea el fabricante y por cierto le podríamos incluir el Stylus yo creo que sí y otra cosa otro detalle no he escogido nada de ningún teléfono plegable porque por ejemplo con el Stylus a día de hoy viendo lo que hay de plegables en el mercado sería muy complicado como os he dicho por estas manos han pasado los mejores teléfonos de 2020 y a nivel cámaras tengo que dividirlo en dos fotografía ahora os menciono esto y luego hablamos del video bien a nivel de fotografía la verdad es que creo que es el apartado en el que más complicado lo he tenido todo y que suerte porque hay muchísimo y muy bueno donde escoger pero me he acabado decantando por desgracia el Mate 40 Pro no se lanza en mi país así que me he decantado por el P40 Pro Plus escojo este porque es que el zoom es exagerado y además es muy versátil modo noche retrato tiene un gran angular espectacular un selfie de lo mejor que hay en el mercado bueno el P40 Pro Plus es una auténtica bestia lo he disfrutado una barbaridad lástima que el tema del bloqueo haya ahogado tanto a Huawei a nivel de video si que es verdad que lo tuve un poquito más claro y me parece que Apple aquí repite también como en 2019 grabación de video iPhone 12 Pro Max casi desde el mismo momento que visualicé el primer clip grabado dije wow cuando haga este video es que tengo que escoger este teléfono porque por estabilización rango dinámico detalle es espectacular Apple lo hizo genial en este aspecto el año pasado y aquí bueno se ha superado hasta bueno llegar a unos niveles loquísimos sobre todo si eres un creador de contenido es increíble lo que podemos hacer hoy en día con un smartphone que cabe en tu bolsillo bueno el iPhone 12 Pro Max en algunos bolsillos no cabe pese a que Qualcomm ya ha presentado un nuevo microprocesador de gama alta como os he dicho hay que hablar de teléfonos que ya están lanzados para nuestro teléfono perfecto de 2020 así que si lo has adivinado el microprocesador sería un Snapdragon 865 Plus pero ojo no todo es microprocesador había que contar también con mucha RAM y mucho almacenamiento así que tenemos que escoger un teléfono gaming concretamente un Lenovo Legion Phone Duel porque además de ese microprocesador tenemos 16 GB de RAM DDR5 y 512 de almacenamiento UFS 3.1 a ver este teléfono la verdad es que le puedes echar lo que quieras durante unos cuantos años que lo va a mover con soltura mi Geek Phone siempre con Qualcomm y desde luego el smartphone de Lenovo en el aspecto del hardware es un peso pesado bueno es un peso pesado en muchos aspectos y luego en el apartado de la conectividad es algo muy complejo porque como mides que un teléfono tiene en general una buena conectividad pues al final lo que tienes que hacer es centrarte en la señal en la estabilidad del Bluetooth en tecnologías varias y me he acabado quedando con el OnePlus 8 Pro que sinceramente no es que vaya mucho mejor que todos pero oye va muy bien y creo recordar que en trayectos con el tema de Google Maps he notado que aguanta muy bien la señal GPS en un túnel incluso más que algunos teléfonos de gama alta de algunos rivales y que de cobertura iba muy pero que muy bien pero bueno como digo esto es un poco complicado de medir de todas formas me quedo con el OnePlus 8 Pro en el tema del software iba a escoger Realme UI porque hay una característica que me encanta que es la barra lateral inteligente pero luego pensé o sea a ti lo que te mola también es Android Stock y que fabricante y que capa de personalización tiene estas dos cosas tiene una barra lateral con ajustes rápidos y además tiene un Android bastante cercano al stock efectivamente Xperia UI que desde luego es rápida funcional y llena de opciones interesantes aunque bueno también podríamos haber escogido Oxygen OS aunque la última versión no a todo el mundo le está le está gustando ¿por qué escojo Xperia UI aparte de que es rápida funcional y llena de opciones interesantes? porque para un creador de contenido sobre todo a nivel audiovisual es perfecta tiene una aplicación de cámara increíble y no solo esa aplicación sino otra llamada Xenema Pro que para grabación de vídeo es increíble así que desde luego mi Geek Phone sin ninguna duda tendría software de Sony ¿podríamos pedir un teléfono con una batería enorme? sí pero probablemente tenga que ser un teléfono exageradamente grande eso lo dejaríamos para el Geek Phone Pro por tanto buscando un poco el equilibrio escojo al Xiaomi Mi 10 Ultra que probé por los pelos 120 vatios de carga rápida 4500 miliamperios hora de capacidad que no está nada mal y a esto le sumamos una carga inalámbrica rápida de 50 vatios carga más rápido de forma inalámbrica que la gran mayoría de teléfonos de gama alta y además tenemos una carga inversa ya sabes para cargar accesorios u otros teléfonos de 10 vatios lo que viene siendo una barbaridad y espero que el Mi 11 Pro o Mi 11 Ultra o bueno como los vayan a llamar hereden estas características Xiaomi confío en ti no me falles y ponle NFC a todo escogería el precio de un gama alta que la verdad este año Realme lo ha hecho muy bien como es el X50 Pro 5G que además la versión top ahora ha estado en oferta por 500 euros y se lanzó por 750 así que vamos a redondear un poquito yo creo que por unos 800 euros podemos tener quizás no tanta RAM no tanto almacenamiento pero algo muy similar a todo lo que hemos hablado mi Geek Phone se vendería como pan caliente y curiosamente y con esto ya voy a cerrar existió una empresa llamada Geek Phone como yo lo nombro pero con una S siempre Geek Phone todo juntito y era una empresa española desapareció hace 5 o 6 años quería comentar esta curiosidad por tanto Geek Phone creo que está libre así que os dejo que me voy a la oficina de patentes no sin antes despedirme de vosotros os voy a dejar una plantilla en la descripción dale a mostrar más porque ahí te pone pues pantalla diseño etcétera y me pones a la derecha de qué teléfono extraerías esa característica para hacer tu teléfono perfecto y también qué nombre le pondrías espero que os haya gustado os haya divertido y nos vemos en próximos videos aquí en MobileZona ¡Chao!